Los hermanos argentinos, chilenos, brasileños, de tantos pueblos guatemaltecos y mexicanos, si pensamos, por ejemplo, entre muchas cosas, en Tlatelolco. El 2 de octubre llegamos, todos pacíficamente, a un mitin en Tlatelolco, 15.000 en las corrientes. Esto es una maravilla de corrido de la inolvidable compañera y amiga que la conocí, Judit Reyes. Año en 68, qué pena me da acordarme, la plaza estaba repleta, como a las seis de la tarde. Grupos de obreros llegaron, y el manifesterio consciente, los estudiantes lograron un hermoso continente. De pronto rayan el cielo, cuatro luces de vengana, y aparecen muchos hombres, guantes blanco y maracana. Zumba en las malas mortales, rápido el pánico crecen. Busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo, y un helicóptero mío. Luego sobre la Tlatelolco, llueve el fuego muy tupido. Que fuerzas tan desiguales, hartos tanques y fusiles. Armados los militares, desarmados los civiles. Doce años tenía un chiquillo, que muerto cae a mi lado. Y él mientras una premiaba, como lo amaba, yo te amo. Y él en Orlando, la falacha, voz de la prensa extranjera, ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra. Ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno. Y él en Orlando, recordarán los muchachos, contra la pared y sus caras. Las manos sobre la nuca, y el derecho entre las balas. Jóvenes manos en alto, con la vez de la victoria. De Vallejo, me dicen los de la preparatoria. Tiras de muertos y heridos, solo por una protesta. El pueblo llora su angustia, y el gobierno tiene fiesta. Que cuenta fue la bataza, hasta de bellas criaturas. Como te escurre la sangre, la plaza de las tres culturas. Y porque en esto murieron, mujeres y hombres del pueblo. El presidente le aumenta, háganle tercino los vuelos. El 2 de octubre llegamos, todos pacíficamente. El 3 de octubre llegamos, los recogidos. Y el 1 de octubre llegamos. Quisiera compartir con ustedes unos fragmentos de un texto que escribió Elena Poniatowska, que está en la última edición de su libro La Noche de Tlateroico. 1968 marcó a los estudiantes de México y a sus padres y a la sociedad más cercana a la juventud. A partir del 22 de julio de 1968, el movimiento se levantó hasta convertirse en una ola alta y poderosa que los mexicanos miraban expectantes. Cada manifestación se hacía más numerosa. Los padres de familia, los amigos, los vecinos acompañaban a los muchachos. El paseo de la Reforma se cubría de simpatizantes felices y emocionados que se preguntaban ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¡Únete pueblo! Los que permanecían de pie en la acera se unían a algún contingente y se echaban a andar. Una viejita que aplaudía exclamó ¡Quiero dejarle un México mejor a mis nietos! ¡Qué fiesta capaz de contagiar al más timorato! El seño de los políticos se pronuncia. Sus puestos peligran. Jamás pudieron prever algo semejante. ¡Únete pueblo agachón! ¡Sal al balcón, hocicón! ¡Viva México! ¡Viva la universidad! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, rara! ¡Viva el movimiento estudiantil! ¡Ya no había agachados! El 2 de octubre, la ola reventó. Revolcó a muchos. Y la resaca se llevó a demasiados jóvenes. El 3 de octubre, a las 7 de la mañana, después de amamantar a Felipe, nacido cuatro meses antes, fui a la plaza de las Tres Culturas, cubierta por una especie de neblina. ¿O eran cenizas? Dos tanques de guerra hacían guardia frente al edificio Nuevo León. Ni luz, ni agua. Solo vidrios rotos. Vi los zapatos tirados en las zanjas, entre los restos prehispánicos. Las puertas de los elevadores perforadas por ráfagas de ametralladora. Las ventanas estrelladas. Todos los comercios cerrados. Los aparadores de la pintorería, de la cafetería, de la mecedánea, hechos añicos. La papelería destruida. Las hojas rotas. Las huellas de sangre en la escalera. Y la sangre sin lavar. La sangre encharcada y negra en la plaza. El 2 de octubre, a Manuela, la madre de Raúl Álvarez Garín, la llamó su marido, también de nombre Raúl. No salgas, porque esto está horrible. El ejército tomó la plaza. Esa misma noche, su hijo Raúl desapareció. Y a partir de ese momento, Manuela fue con Raúl, padre, a ver al procurador, que no los recibió. Entonces, el matrimonio Álvarez Garín sacó desplegados durante más de un mes en el periódico El Día. Han pasado cinco días y no sabemos nada de nuestro hijo Raúl Álvarez Garín. Manuela recogía todos los murmullos. Que a los muchachos los han visto en Santa Marta, Catitla, que están en el campo militar número uno, que se los han llevado fuera de la ciudad, que a X lo mataron, que Z pudo huir, que los padres de Y se encerraron en su terror y no le abren a nadie. Cuando Manuela por fin logró verlo en su celda, en Leconverde, no hubo lágrimas ni lamentaciones. Raúl, muy serio, la saludó con una frase que 40 años después ella no olvida. Mamá, hay muchos muchachos que no tienen quien los defienda. Hay que buscarles un abogado. También advirtió. Mamá, por favor, no vayas a traer nada que esté prohibido, para no tener que pedirles nada a estos carceleros. Su insistencia rayaba en la angustia. Nunca les vayas a pedir nada a ellos ni a los del gobierno. Raúl Álvarez aprendió de Manuela que si uno está haciendo lo que le dicta su conciencia, ¿por qué tienes que agachar la cabeza delante de un tipo que se porta de una manera injusta y canalla? Traen una cazuela grande para cocinar para varios. Fue lo único que Raúl sí pidió y Manuela tuvo que sacar el permiso en la dirección del penal y le dijo al militar que lo autorizó. A usted le consta que la cárcel de estos muchachos es una injusticia. El 2 de octubre, explica la chata campa, esposa de Raúl, no fue un día, una noche, unas horas. El 2 de octubre se extendió más allá de lo imaginable. Los presos políticos lo saben muy bien. Su sed de justicia los llevó a permanecer varios años en la cárcel. Después, en el exilio, algunos prefirieron morir, como Leobardo del Cuec, quien se suicidó al salir del cumbero. Sin duda alguna, fue una lucha con un costo altísimo. Quienes murieron esa noche jamás regresarán y tenemos una deuda muy grande con ellos, porque los de esa generación tienen su palomita. Se iniciaron en la discusión política con una inmensa desventaja y a la larga resultaron vencedores. El 2 de octubre y las marchas hace 44 años sirven para darles calor a todas las luchas actuales, las que nadie pela. Castigaron a los muchachos, pero ¿quién castigó a Arias Ordaz? Raúl Álvarez Garín y su inseparable Félix Lucio Hernández Gamondi, Daniel Molina, Javier El Güero y muchos otros lo enjuiciaron y consiguieron que a Luis Echeverría, secretario de Gobernación, en 68, le dieran su casa como cárcel. Seguramente muchas madres, como Manuela, están más tranquilas, porque la masacre no es una hoja arrancada a la historia del país. Lo que va a quedar para siempre en la historia es que el 2 de octubre fue un genocidio. Si Luis Echeverría cometió un genocidio, debe responder por ese genocidio, igual que los demás, dice Manuela, con una seguridad que la agiganta y la hace admirable. 44 años más tarde, el 11 de mayo de 2012, surgió un movimiento que tomó por sorpresa a nuestro país con su espontaneidad y su frescura. Yo soy 132 y la Ciudad de México sacudió sus telarañas y su desesperación y todos respiramos mejor. Nació una pequeña república estudiantil, como lo dice Carlos Sarpuña. Durante esos 44 años, ¿qué ha pasado con el país? Después de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría e incluso Adela Madrid, quien a su vez impuso a Salinas de Gortari, o encima del verdadero ganador, Jotemo Cárdenas. Seis años más tarde, su candidato, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana, el 23 de marzo de 1994, en el Lomas Taurinas. Y este crimen propició el ascenso al poder de Ernesto Cerillo, quien a su vez le entregó la banda presidencial a Vicente Fox, que defraudó a los mexicanos, como habría de hacerlo su sucesor, Felipe Calderón. Una joven del Yo Soy 132 refutó a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y le dijo que cuando ella hablaba de estabilidad económica, tenía que recordar que vivimos en un país con 52 millones de pobres y 7 millones de nuevos pobres en aquel sexenio, 11 millones en pobreza extrema. Desde aquí, saludamos a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que se están movilizando. ¡Oyento, oyento, oyento! ¡Gloria! Enviamos nuestra solidaridad y consuelo a las familias de los estudiantes asesinados y desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Ahora me gustaría pedirle a Félix, que está aquí sentado en la sala, si nos puede decir unas palabras, por favor. Muchas gracias, Daniel, por recordarnos muchas cosas que vivimos con el Estado.